Atletas, 10-7, el marcador y el equipo ganador que estará intacto un ciclo más, es el equipo de Famosos. Daniel Tirado, tienes el récord masculino, 1 minuto 30 segundos. Un juego importantísimo, aquí es donde había que darlo todo y lo hiciste. Gracias, de hecho hoy grité más de lo normal, estaba animado, porque al principio creo que lo que me caracteriza es la tranquilidad, y en el primero hice como un error ahí y estaba azarado, entonces en una prueba tan importante como la eliminación, me azaré con el primer punto que no lo di, ahí salí pues como a darlo todo, contento con el récord, pero más que el récord, uy, que no se va ninguno, porque nuevamente si uno es la familia, una energía muy bonita en la casa, y no quiero que ninguno de ellos se vaya o que yo me vaya, eso es un paraíso lo que estamos viviendo, y bueno, que siga lo máximo que pueda. Gracias, Daniel. Daniel Olmos, sí, debo decirlo, encestaste seis, ¿eh? Uno en la primera, dos en la segunda y tres en la tercera. Claramente el básquetbol no es lo tuyo, ¿no? Bueno, como todo en el hexatron, uno tiene su tía. No, nada, hoy me fue pésimo, pero gracias a Dios tengo este equipo fuerte, y cuando yo no hago nada, ellos hacen algo por el equipo. Y bueno, aquí tenemos a Michael Daniel. Y nada, gracias a Dios no se va ninguno de los hombres, y nada, para adelante a practicar básquet, lo que me toca, porque, ¿qué más se va a hacer? Felicitaciones, famosos. ¡Vamos! Viviana, una dura derrota para los contendientes que ahora van a perder a una de sus integrantes. ¿Qué reporte me puedes hacer de este juego? Pues es un juego que nadie quiere perder. Es un juego que no solo duele, sino que alarga un poquito el dolor, en el sentido así, porque sabemos que alguien se va a ir. Pero, pues, no podemos decir nada más que hay que tomarlo con toda la madurez y responsabilidad del caso. Ahorita hay que hacer una tarea que a nadie le gusta, a ninguno nos gusta, que es sacar las estadísticas y sacar nominados y cosas así. Pero, pues, nada, esto es parte del juego. El equipo, esta vez no pude jugar, pero el equipo lo dio toda, y, pues, no se pudo. Y, pues, desafortunadamente tenemos que despedir a alguien del equipo. No hay nada más que decir, toca jugar así, la próxima la tenemos que ganar, y, pues, no, adelante. Gracias, Viviana. No puedo despedirme también sin anunciar que el récord femenino lo tiene Gregoria con 2 minutos 10 segundos. Atletas, así terminamos este juego por supervivencia. Ya tienen clarísimas las consecuencias. Saben que hay alguien que está por partir y que será pronto. Para descubrir quiénes son los nominados al duelo final, nos vemos en la arena. Bienvenidos una vez más a la arena, espacio que ya conocen a la perfección, sus implicaciones, sus consecuencias, el motivo que nos trae acá. Vamos a anunciar quién es la primera nominada por sus estadísticas que pasan directamente al duelo final. Hoy perdimos y toca asumir con responsabilidad a las mujeres que habitan, les toca ir a duelo. Yo sé que las niñas han estado demasiado parejas, muy, muy parejas. Siento que todas las mujeres en general estamos en riesgo porque en Exatron nunca se sabe nada. Y empecemos a descartar si es la Doc, si es Verónica, si es la Negra, si es la Chiqui. Hay que tomarle por responsabilidad, en algún momento iba a llegar esto. Y si Dios quiere y tú lo demuestras, te vas a quedar. Esta es la pista que más me ha gustado de todo el Exatron. Señores y señoritas, vengan para acá, todos, vengan para acá, vengan para acá. Nos sentimos muy bien, además que estábamos estrenando pista, estaba muy larga. Qué lindo, qué lindo. Hay que cifrar que temprano, qué lindo. Muy bien, chico. Gracias, hoy no pude darles el punto, pero gracias a este equipo, no importa. Gracias, gracias, gracias. Porque eso es el equipo. Queremos llegar los siete, lo más lejos posible. Se nos han ido piezas del Titanic, pero sigue siendo un barco. Cada vez es más pequeño, entre comillas, pero sigue navegando. Para mí esa tranquilidad es necesaria. ¿Y qué va a pasar? ¿No se va? ¡No! ¡Vamos, equipo! Buenas noches, atletas. Bienvenidos una vez más a la arena, espacio que ya conocen a la perfección, sus implicaciones, sus consecuencias, el motivo que nos trae acá. Es principalmente descubrir quiénes son las dos nominadas a duelo final, luego de que los contendientes perdieran el reciente juego por supervivencia. También conversar sobre cómo están los equipos, tras los días anteriores, cómo está la energía, algún suceso que ustedes quieran mencionar, o tema que incluso quisieran proponer. Empezaremos conversando con los famosos. ¡Gracias! ¡Gracias!